El número 3 se dio inicio de esta semana, el día 12 de marzo, como estaba pactado en el Seúr. Y en condiciones totales del jardín, hubo limpieza el 8 de febrero, limpieza total de los tanques, posteriormente se hizo una desinfección dentro del edificio, como se hace todos los años, y una limpieza general después de las vacaciones y después del terrible calor que tuvimos que soportar. Y afuera se desmalezó totalmente en todos los sectores, donde proliferan muchos yuyos acá, y después se desinfectó todo el patio. Así que creo que son los puntos básicos como para poder dar inicio este año al ciclo del edificio, así que de hecho se dio inicio, se comenzó sin ningún tipo de inconveniente, y bueno, la matrícula que tenemos de 210 alumnos actualmente, tenemos sala de 3, 4 y 5, y una sala multiedad al entorno mañana. Así que al día de hoy tenemos lista de espera en casi todas las salas, principalmente sala de 3, porque bueno, es una demanda muy grande por parte de la comunidad, y bueno, viene gente también, gente que no es del barrio, que no es de la zona del radio, y eso genera bastante reclamo, disconformidad de la familia, pero bueno, el espacio físico de la sala no lo permite. Y tenemos además 8 niños integrados, bueno, con esta ley de inclusión, así que todo bien, hemos comenzado, está todo el plantel docente, está designado por la escuela cabecera, los traslados, así que hemos comenzado en óptimas condiciones en Jardín 3. ¿En cuanto a los docentes? No, los docentes están todos, se van integrando, porque hay asambleas donde hay cargos que van saliendo de traslado, bueno, así que justamente hoy se terminó de cumplimentar el último docente titular con traslado. En el turno mañana está faltando solamente un profesor de música, pero bueno, la instancia este de llamados 48 horas ya ha salido en la escuela cabecera, así que bueno, esperamos tener suerte, pero el resto está completo en Jardín. ¿En cuanto a los paros normas, cómo han sorteado estos días de paro de AT, en paro nacional? Sí, respecto a los paros, bueno, por supuesto, como en todas las instituciones educativas, hay personal docente que se adhiere y hay otros que no. En ambos casos siempre se respeta la decisión del docente, así que se ha dado en esta semana y el turno mañana estuvo adherido un día y al otro día estuvo el turno tarde, así que solamente se ha visto poco el paro, no tanto, pero bueno, eso es decisión de cada docente también, ¿no? Así que no ha influenciado tanto, digamos. ¿Los auxiliares cuentan con el cupo suficiente? Se están tramitando, los auxiliares en verdad tiene una planta Jardín 3 de 7 auxiliares, los cuales 7, los 7 están trabajando, hay 4 en el turno tarde y el resto pertenece al turno mañana. De igual forma necesitamos más auxiliares, pero bueno, la gente del distrito nos mandó una notificación que yo tengo que presentarme justamente hoy para generar todo lo que es posibles reemplazos de aquellos que están con licencia de largo tratamiento. Esa sería la verdad de por qué los auxiliares no están presentes. Pero bueno, se está trabajando igual, muy buena predisposición del personal auxiliar en que las clases comiencen, en que la institución esté en condiciones óptimas para recibir a los niños y a las familias.